Hola chicas, buenos mediodía ya de miércoles, bueno como veis está el día súper nublado, me estaréis viendo más de claridad y todo porque está, no sé, es que no sé lo que se ha pasado en este año aquí porque, quiero encender algo a ver si me ve mejor, que no sé lo que está pasando este año, que es que no, es que el tiempo no termina de remontar, cuando a lo mejor otro año en esta fecha ya hemos estado súper en mangas cortas, o sea de haber estado mucho tiempo ya en mangas cortas, desde a lo mejor Semana Santa o así, pero este año no sé yo lo que pasa, que no termina de remontar el calorcito, pero bueno ya nos hartaremos, como yo digo después de calor, y nada, hoy es que me he quedado aquí en casa toda la mañana porque sigo con mi zafarrancho, de la terraza, he arreglado la terraza, he puesto lavadora, la he tendido, he recogido un poco y en fin, y esta tarde pues no se lo caremos porque si el tiempo está así, pues no saldré, me quedará aquí en casa, ahora me ha dado por ver vídeos de manualidades, o sea que lo que hago, algo, que tengo ahí, ya estoy empezando porque tengo tres rollos de papel higiénico, de estos vacíos, hace algo, ya he empezado, a ver ahora lo que hago, pero bueno, y nada, yo casi que ya me voy al comedor a trabajar, ya he comido, y que van a tener en cuenta, o nada, que eso digo, voy a saludarla por lo menos porque es que no, no he encendido todavía la cámara, voy a coger, ah, se me olvidaba, voy a coger mi ebook, porque ayer otra vez se me olvidó, y lo que tuve que hacer es quedarme hablando con mis compañeras y en el colegio, porque es que después si no me mata de estar, como ya os he dicho, 20 minutos en el coche metida esperando a que salga a Michelle de la guardería, entonces digo, mira, prefiero quedarme con mis compañeras, salir del colegio como a las 3 y cuarto, y vine a llegar a la puerta de la guardería a las 25, o sea que esperé solamente 5 minutos, pero hoy no me quiero entretener, entonces me voy a llevar mi ebook, y ya así leo un poco en el coche y hago tiempo, y nada, pues yo creo que ya nos veremos después esta tarde, ¿vale? Así que, ah, bueno, tendréis el vídeo también de las compras, que yo fui al IDE y eso, y ya lo veréis, nos vemos luego. Bueno, ahí está Michelle haciendo el intento de jugar con los bloques, bueno, sí que monta alguno, ¿vale? Lo que pasa es que lo que le da es una explosión de alegría y muchas veces lo rebolea todo, pero sí, sí que monta, ¿ves? La verdad que le gusta, a veces le da la locurilla y lo rebolea por todos lados. Este me lo dieron también, me lo dio una amiguita de Jorge, que la madre estuvo haciendo limpieza y era cuando era pequeña, claro. O sea que tiene ya unos años. La verdad que es de los más grandes, es de 80 piezas. O sea que es de los maletines de los grandes. Y me lo dio, ya ves, me lo dio cuando Michelle era muy pequeña, muy pequeña, el año pasado o así, pero estas cosas siempre sabía que iban a terminar viniendo bien, así que la cogí. El carrito aquel, el de capota también de otra niña, de una vecina mía. Yo voy recogiendo de todos lados. Este es el de la capota que hay en Nenunco dentro. Incluso el Nenunco me lo regaló también la chica que no... Subía a su casa y me regaló el carro y el Nenunco para Michelle. Así que hay que coger y aprovecharlo todo. Lo que esté en condiciones, claro. Bueno, al final, como os dije esta mañana, nos hemos quedado aquí en la casa porque está el día súper nublado, que está ahí hay ventecillo y, hombre, nos cae un frío polar, pero no sé. Me he quedado aquí en la casa. Y bueno, os quería enseñar, por si os da curiosidad de lo que lleva Michelle para la guardería en su mochila, ¿vale? Esta es la mochila que lleva. Esta mochila me la regalaron... A mí siempre me regalan de todo. No, esta me la regalaron comprando unos potitos de la marca Dulce Sol. Como veis ahí, es de Dulce Sol. Y comprando una serie de potitos que compré de tarritos de comidas preparadas. Pues me regalaron la mochila y me la regalaron antes de que empezara la guardería y la fiché para eso, para la guardería de Michelle. La verdad que es muy graciosa. Es con fruta y... Y eso. Pues esta es la mochila, ¿vale? Y dentro siempre lleva. A ver, la voy a abrir. Bueno, esto es un paquete de toallitas que me la han pedido... O sea, hoy, como veis, esta es la agenda, ¿vale? Esta es la agenda de su guardería, ¿vale? Entonces aquí, ¿vale? Es donde ellas se comunican con nosotros. Esto trae... Alimentación, ¿vale? Que es lo que han comido ese día, la fecha del día... Es ahí, eso, Michelle. Por ejemplo, hoy, voy a irme al día de hoy, para que veáis un ejemplo... ¿Vale? Hoy es día 4. Ha comido pucheros, coquetas y yogurts. Pues aquí pone del primer plato se lo ha comido todo, del segundo plato todo y del postre todo. Ha hecho pipí por la mañana. Ha hecho caca bien por la tarde. Aquí no pone nada. Y aquí en sus notas pone toallitas, gracias, ¿vale? Por eso sé que hace falta toallitas. A veces ponen pañales o lo que sea, lo que a ellas le hagan falta. Y si tú quieres hablarle algo, pues aquí pone observaciones de los padres. Pues se supone que tú no te puedes entretener mucho hablando con ella por la mañana cuando la vas a recoger. Entonces se supone que lo ideal es que lo escribieras aquí. Pero vamos, normalmente todos hablamos con ella. Y después lleva... Que es que Michelle la ha cogido todo, mírala. Lleva dentro un chupete, la gasa, porque como ella duerme siesta allí, ella duerme con su chupete y su gasa y siempre lleva una muda de ropa. ¿Vale? En invierno suele llevar hasta calcetines, pero bueno, ahora la he sacado y lleva este body de mangas largas y un pantalón que no me gusta como le queda ni nada. Entonces lo tengo ahí de repuesto siempre. Que más de una vez ha venido con la ropa cambiada porque a lo mejor vomita, vomita o se mancha o lo que sea. Y eso es lo que lleva Michelle. Oye, pero bueno, ¿tú qué has cogido? ¿La cosa de la mochila? ¿Eso de la guardia? Tiene un carácter ya muy pronunciado. Bueno, chicas, pues ya está. Eso es lo que vamos a hacer a lo largo de la tarde. Y Mario está ahí atrás editando el vídeo de la primera parte de esta semana. Está editado. Ah, bueno, está editado, lo vais a subir. Y le he dicho que prefiero que tarde un poco más pero no le bajen la calidad, por favor, porque el vídeo justo del anterior, ¿no? No sé, no me gustaba la calidad que tenía y si a mí no me gusta saberlo, no me gusta que lo veáis ustedes así, con esa calidad. Entonces prefiero que a lo mejor si no está esta noche esté mañana, pero que esté con calidad. La fibra óptica que tenemos. No, no tenemos fibra óptica, pero me da, no sé, me da apuro de que lo veáis, que no se vea nítido, nítido. Entonces como a mí me da rabia ver los vídeos así, pues no me gusta que nadie vea un vídeo así y menos que sea mío. Entonces pues he dicho que prefiero que tarde un poco más pero que le dé calidad. Lo tengo explotado. Es como las fábricas estas de los chinos y esos que explotan a la gente. Igual yo lo tengo ahí explotadito. Explotadito. Pues nada, chicas, no creo que hagamos mucho más, por eso he grabado este trocillo de Michelle jugando. Es que se me ha ocurrido de repente, porque hoy venía la nota esta de las toallitas y digo, bueno, le voy a enseñar a las chicas qué es lo que lleva Michelle en la mochila y cómo es más o menos el sistema de la agenda y esas cosas, ¿vale? O sea, pues más o menos es así. Cuando Jorge estaba, que era en otra guardería diferente, también iba por agenda y lo mismo, pues te ponen el menú del día, te ponen, en vez de desmandarte, papelito a la casa. Por ejemplo, de Jorge de ahora del cole, sí que, bueno y en mi cole también lo hacemos, y ahí que le echamos todos los meses el menú del mes completo a los niños en la mochila y yo, por ejemplo, de Jorge, pues lo tengo colgado en el frigorífico y así voy viendo lo que come en el día. Pero a Michelle y eso, pues no se lo suelen mandar, lo que hacen es anotarlo todos los días, pues lo que ha comido y la cantidad que ha comido, si ha comido bien, si no ha comido, la caca y todo eso, lo que habéis visto. Así que nada, pues así echaremos la tarde. Pero bueno, ¿tú que estás ahí acoplada? Hola, sí, sí. Ella se ha puesto el chupete, la gasa y ¡hala! No, pero no vas a dormir, vamos. Y ahora mismo, lo que hago es ir preparándonos. Oye, no le pegues patas al Jacob. ¿Qué es el Jacob? ¡Hala! Un boxing. Pero Jacob, ¿tú me quieres salir al vídeo? ¡Mua! ¡Hola! Hola. Un boxing de mi nueva máquina. Hola chicas, buenos días de jueves. Hoy está el día, lleva, bueno, todo a la mañana lloviendo. Así está el panorama. Está el día súper oscuro y vamos, que en el tiempo ha dado que llueve todo el día, mañana por lo mismo también. Y nada, ahora voy a poner, voy a tender una lavadora que tenía que tender y la voy a pasar adentro, aunque no me gusta, aquí he puesto el tendedero, aunque no me gusta tender dentro, pero bueno, hay mucha gente que a lo mejor por el clima que hay en su ciudad o lo que sea, están acostumbradas y aquí como gracias a Dios siempre hace buen tiempo, pues no estoy acostumbrada y no me gusta, pero bueno, es lo que hay, porque es una lavadora que me hacía falta poner y la tenderé aquí, dejo una rajita de la terraza abierta y así algo quiera que no se seca. Voy a cogerla y nada, y pues os digo, por lo menos para saludaros, hoy ya, esta semana se me ha hecho súper corta, tened en cuenta que, bueno, he entrado a trabajar el martes y he trabajado el martes, miércoles y hoy, y ya mañana otro día no trabajo, o sea que se me ha hecho súper corta, y nada, y voy a, voy a tender a lavadora y saldré porque tengo que ir a ingresar dinero al banco y hacer unas cosillas, y después nos vemos, dale chicas. Michelle. Michelle la ha dado ahora por ponerse así, la verdad que se tiende a veces así, en el sofá, a ver la tele, tranquilita, bueno, ella también es su hora, vale, ya es su hora ya de relajación, ella tiene el chupete y la gasa, eso significa hora de relajación, pues son ya casi las nueve, la verdad, pero bueno, mañana ella no irá a la guardia y hoy iba a recogerla, antes, a las doce y cuarto así, cuando lo había ya comido, porque allí le dan a las doce, empiezan a darme de comer, bueno, mentira, yo iba a las doce y media, o sea, para que le ha dado tiempo de comer tranquila, porque ya esta mañana cuando se despertó, fui a cambiar el pañal y tal, tiene otra vez sus partes fatales, ya no sé si son hongos, si he irritado de que esté saliendo en algún diente, no sé lo que es, porque la crema de los hongos acababa de terminar el tratamiento, y me da la pinta de que son otra vez hongos, pero es que, no sé, es que estoy ya desesperado con este tema con ella, porque es que no termina cuando otra vez lo engancha y, bueno, aún así la he llevado, pero me he quedado intranquila, porque la pobre, cuando le cambias el pañal llora y no me he quedado yo a gusto, entonces he llamado a la guardería y me han dicho que estaba comiendo, porque ella es verdad que esté mala, o sea, bueno, ella no perdona la comida, que estaba comiendo muy bien, pero sí que es verdad que me ha dicho la chica que estaba, que no estaba como ella estaba normalmente, que estaba llorosa, estaba incómoda y para tenerla así, mi suegra me ha dicho que vaya a recogerla y se ha quedado la hora y media así más o menos que yo tardo en ir, venir del trabajo y tal, se ha quedado con ella y mejor, porque la pobre, la verdad que está bien, ustedes la veis, que está bien, pero claro, sus partes las tiene fatal, entonces le he sacado números para mañana para la pediatra, porque es que no sé, ya no sé si son hongos, lo que es, entonces, ante la duda prefiero que la vea ella, porque es que no sé, es desesperante la verdad, porque le molesta mucho y cada vez que le cambio el pañal y se lo veo, eso así tan rojo, me dan hasta ganas de llorar a mí, porque me imagino lo que eso le tiene que picar y joder y todo y eso, entonces como mañana me va a la guarder, pues estamos aquí un poco más de relax, estamos un poco más de relax y nada, pero vamos, que ya mismo mi marido ya se ha duchado, yo creo que ya mismo le pondremos el pijamita, cenará, que hoy le voy a hacer salchicha, porque lleva como dos noches cenando cremitas de verduras que hace mi suegra y vamos, que lleva dos noches cenando eso, así que hoy le voy a hacer salchichita, chelona, está hecha, vale, y nada, es un poquillo el plan de hoy, hoy sí voy, a ver, juego de trono, ya se lo he dicho a mi marido muy en serio, porque me ha preguntado que hoy que había, y le he dicho que hoy nada, hoy juego de trono, porque os lo he dicho mil veces, es superviviente, pero es que a mi no me gusta, y se lo he dicho que ya no lo espero ni una vez más, yo me estoy aquí privando de, por ejemplo, hay días que yo puedo ver juego de trono y él no está, y yo me, por ejemplo la semana pasada que estuvo en la feria esta de Sevilla, yo esos tres días no he visto juego de trono porque me daba pena, digo anda, él no está, pues para verlo juntos, y ahora yo esperándolo y él no quiere nunca, pues no, yo he dicho que hoy esta noche lo ponemos, o ya no lo espero más, me veo yo los capítulos yo sola, así que toca juego de trono, y nada, y para cenar tengo en Sevilla Rusa, que hice ayer, una olla bastante grande, o sea, un cacharro bastante grande, y ha sobrado un montón, y filetito de pollo a la plancha, eso es lo que voy a cenar yo, Jorge también va a cenar filete de pollo a la plancha, ya os digo, y Michelle, salchichas, y eso, y ayer estuvimos viendo, ayer, bueno, ayer me dijo de nuevo de juego de trono, y al final se lo agradecí, porque vimos el estreno de los de Samantha, de los nueve meses con Samantha, y la verdad que nos gustó mucho el programa, la verdad que a mí siempre, los programas de Samantha siempre nos han gustado, cuando hacía los 21 días, incluso cuando ella lo dejó y lo hacía otra chica, también lo veíamos, la verdad que siempre me ha gustado ese tipo de programa, y ayer, bueno, pues empezamos a verlo, y la verdad que me enganché, entonces ya el miércoles que viene, pues lo veré, como antes de los martes y los miércoles no veíamos un juego de trono, porque era la que se avecina y el príncipe, bueno, pues esta vez la que se avecina y Samantha, así que, que eso chicas, bueno, pues no me voy a entretener más, voy a dejar hasta aquí el día de hoy, ya mañana seguiré grabando, os diré ya lo que me ha dicho la doctora y eso, y mañana nos vemos. Buenas tardes de viernes, chicas, no he grabado nada todos los días, ya es por la tarde, son las seis y pico, y hoy, bueno, está el día, es que lleva todo el día súper nublado aquí en el tiempo, bueno, y en todas partes, hay amenazas de lluvia y tal, pero en concreto aquí todavía no ha llovido, ¿vale? En Málaga por lo visto sí ha caído bastante en la capital, pero aquí no, pero llega todo el día así. Como veis el cielo está súper, súper encapotado, o sea, está como con amenazas de lluvia continuamente y no arranca a llover, así, esto lo odio, porque hoy o no llueve, pero estas cosas las odio. Entonces hoy a Jorge la ha llevado al Zumba mi cuñada, la ha dejado allí con el coche y ahora a las siete lo recoge el padre, porque hoy evidentemente con el tiempo como está no nos vamos a quedar en el parque ese que veis por las tardes de los viernes ni nada. Cuando Jorge llegue sí que vamos a subir a casa de mi vecina, que es la que me va a ayudar a arreglarme los trajes de flamenca, bueno, me va a ayudar no, lo va a hacer ella, porque yo de costura soy patética. Y me va eso, me va a arreglarme los trajes, porque uno de ellos, el que visteis de lunares, sí que quiero arreglármelo porque es que la falda me queda mejor y todo y lo quiero arreglar, pero el otro que os dije que está un poco antiguado, no quiero ponérmelo, entonces le he dicho que como ella tiene tan buena mano, que si acaso ya de ese pedazo de vestido pueden salir, porque yo tengo a Michelle y ella tiene dos niñas, tiene una de la edad de Jorge y otra con tres años, que a lo mejor incluso de lo que es la parte de la falda del vestido, pueden salirle hasta, ella puede hacer hasta tres faldas para cada una de las niñas, o sea que eso es el plan que voy a tener esta tarde, subir a su casa, poder decir, ¿dónde vas? No me gusta nada que Michelle salga a la terraza, porque Jorge, como para todo ha sido súper bueno, lo mismo, yo podía tener la terraza abierta si me daba la gana, que es que Jorge, primero que no le daba la curiosidad ni siquiera de salir a la terraza, no salía, pero es que incluso aunque estuviera fuera por algo, él no ideaba nada extraño, él estaba ahí y punto, ella ya ha intentado subirse, o sea, se sube en el filito de la barandilla, digamos, un escalón, quiere meter la cabeza entre los barrotes, o sea que no me fío, ni un pelo de ella, vamos, ni un pelo, y ahora tenía la terraza abierta porque, bueno, la ha cerrado, pero vaya, os lo enseño. Voy a recoger esa lavadora antes de que diga el tiempo a llover y me ha pillado en esa lavadora tendía, y ya está seca, la verdad, entonces la voy a recoger antes de que me pille, y ya os digo, esta noche cenaremos bocadillo porque mi marido ahora acaba de llegar de los jardines, se está duchando, va a ir a por Jorge, me lo va a traer, se va a ir al hospital a ver al tío y por la noche tiene ensayo con la comparsa, o sea que llegará tardecillo y me parece que voy a sacar pan que tengo congelado y vamos a hacer bocadillo. Luego voy a hacer cenar, no me apetece nada ponerme a cenar, de hecho es que he sacado dos pechugas de pollo del congelador y están todavía congeladas, porque yo me creo que estamos todavía en verano y no, están súper congeladas y es que no se van a descongelar para esta noche, así que nada, ese es el plan que tengo de la tarde, no sé si grabaré un poquillo arriba en casa de mi vecina lo que los traje y eso, no lo sé, no lo sé porque con las niñas por allí jugando y Jorge y todo, que me los subiré, no creo que pueda grabar mucho, pero bueno, después voy a grabar un poquito más tarde, ¿vale? Bueno chicas, se me olvidaba de que hoy he estado en el médico con Michelle porque como dije que tenía el totito mal y tal, bueno pues nada más verla me ha dicho que es del matitis del pañal, ¿vale? que esta vez no son hongos ni nada, es del matitis del pañal, me ha dicho que cambie de marca de pañales y que a ser posible que me empiece a plantear de quitarle el pañal a Michelle, me pasa yo la verdad como que no la veo todavía muy preparada para quitarle el pañal, Michelle hace un montón de pipí, o sea no os podéis imaginar lo cargado de pipí que están siempre en sus pañales, pase el rato que pase, por la noche sigue haciendo mucho pipí, entonces no la veo muy preparada, de todas formas se los comentaré a las chicas de la guardería, porque ellas normalmente se suelen ayudar mucho con eso, cuando están en la guardería ellas se suelen ayudar con los niños, de todas formas también me he planteado de cambiarle y empezar, porque me ha dicho ella que empiece a usar la marca 2 a ser posible, estoy mirando que ahora por ejemplo coincide que hay un 3x2 en Carrefour, igual me planteo y se los voy a comprar, pero cual ha sido mi sorpresa, que es que llevo varios tiempos dándole vuelta a este tema, porque en una de las ocasiones que me dan tanta ropa y tantas cosas, pues me dieron, lo que pasa es que las he abierto porque las he abierto yo, en realidad venían metidas en cada una, en una caja individual y en un plástico, o sea que nadie las ha usado, son completamente nuevas, me han dado esto y yo para lo poco que entiendo, yo pienso que son como pañales de estos, como parecido a los pañales de tela que se usan, creo que es eso, es como una especie de algodón, de tela de algodón, es que no sé, a ver si os puedo poner en algún sitio, es como una telita de algodón, tiene aquí dos velcros, que se abre del velcro y dentro tiene esta como esta especie de rejilla, esto es de plástico, Michelle no toque en la cámara ¿vale? esto es de plástico, esto tiene plástico y aquí iría introducido, lo que me supongo que es como una, yo tengo esto que me ha dado mi suegra, que son como tipo de compresas de celulosa, pero son especiales para las personas enfermas y eso, o sea que vienen muy bien y yo creo que podría ir a introducido, no sé, una solución, por lo menos mientras que esté aquí en la casa ella, ponerle esto, como veis tengo varios, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, tengo 6, 6 braguitas de esas, entonces he pensado que mientras el rato que está aquí en la casa, por ejemplo para parar por las noches, pues ir poniéndole esto y durante el día pues para ir a la calle, para echar a la guardería y todo, pues ya os digo, compraré la marca 2, porque no, preparada, preparada para soltar el pañal, la verdad que yo no la veo, no la veo todavía esa madurez que, no sé, yo por ejemplo cuando le quité el pañal a Jorge, Jorge ya es que por ejemplo llevaba un montón de tiempo que se levantaba con el pañal completamente seco, o sea no hacía pipí en toda la noche en el pañal y ahí empecé a darme cuenta de que el niño pues podía ir aguantando bien, además dio la casualidad que su amiga, que siguen siendo ahora mismo amigos, que son del mismo, de la misma edad, o sea le quitamos los pañales juntos, vale, entonces quiera que no pues como que se apoyaban uno al otro y tal, y Jorge bueno cuando entró a la guardería el último año que entró ya no llevaba el pañal, el colegio vamos lo tenía súper superado del pañal, pero yo lo veía, lo veía con motivación, me veía yo que sí, que el niño, pero ella la veo todavía muy pequeña, ella tiene 18 meses todavía, quizás a lo mejor en verano pues sí, a lo mejor en verano es más cómodo, a lo mejor solamente ponen una braguita y si hace pipí pues bueno pues iré fregando y ya está, pero ahora mismo en invierno, o sea no sería solamente mojar la braga, es que la braga, el body, el pantalón, no sé, no lo veo todavía muy fiable y bueno os quería enseñar eso por si alguna de las que me seguís o de las que me veis usáis los pañales de tela, pues que me deis un poco de orientación, si esto es parecido, que yo creo que sí, que es una cosa parecida y que como lo hacéis, como le metéis los apósitos, como lo hacéis ¿vale? y otra cosa que os quería enseñar que ayer estuve en Primor, de estos que entras por entrar y a mí se me había gastado mi champú y me compré este de 13M, que no sé que la gente habla muy bien del champú 13M, que es como, dicen que, ay perdón, que es como calidad de peluquería, yo le pedí para el cabello graso y aunque específicamente no pone cabello graso, es que no sé de dónde se lo ha sacado, pero bueno, pone que es para cabello liso y que tiende a encresparse, bueno, de todas formas lo probaré porque los productos 13M me han dicho que son bastante buenos y me costó 3,99€, yo creo que lo veo bastante bien, trae 810ml, yo lo vi bastante bien la verdad, así que porque Pantene, yo que Pantene es una marca muy buena, tal y cual, pero bueno, también por mi parte animalista sé que Pantene es una de las marcas que sigue experimentando en animales y lo hace de forma muy agresiva y muy, que no me gusta, entonces me niego, es que me niego en rotundo, primero que valen súper caros los productos y aparte que me niego a usar Pantene, la verdad, por ese tema. Y nada, bueno, no sé si lo habéis leído, bueno, no sé si los que me seguís soy animalista alguno o no, pero bueno, yo os lo digo y ya está. Cuando, o sea, yo sigo a un, a un boxeador que hay en, creo que es catalán el chico, bueno, él se llama chatarra, por lo visto para pelear y eso, el chatarra y es porque él tiene un desguace de coche y tal, y aparte pues tiene un club de boxeo de, en Barcelona. Bueno, pues yo lo sigo de hace un montón de tiempo porque él es muy animalista y rescata perros, le busca hogares, le busca casa y tal y cual. Bueno, pues ahora ha creado él una iniciativa que, que es para él y su club de boxeo se van a personar en el torneo, en el, sí, creo que es un torneo, le llaman torneo de, lo de Tordesilla, ¿vale? Lo del toro de Tordesilla, el famoso y polémico toro de la vega. Entonces ellos han, se han hecho un vídeo, pues diciendo de que ellos van a ir como animalistas, ¿vale? Ellos son, ellos van a ir a defender que ese, que ese torneo no se celebre, ¿vale? ¿Qué pasa? No sé si ustedes habéis visto todos estos años atrás el toro de la vega, que cuando van los animalistas, todos los animalistas van de forma pacífica, os lo puedo asegurar porque es que tengo conocidos de aquí de mi pueblo, que van a Tordesilla todos los años, entonces sé cómo van, ¿vale? Y sé que ellos van de forma totalmente pacífica en el sentido de que ellos solamente van a ponerse en medio e impedir de que ese torneo se celebre. Incluso a ellos lo han agredido y no responden nunca, o sea, nunca le responden a los puñetazos, no le responden a nada. ¿Qué pasa? Que este chico, con su club de boxeo, lo único que está advirtiendo es que ellos van como animalistas, ¿vale? Ellos van como un animalista más a ponerse allí en medio para evitar que ese torneo se celebre. Advierten que si ellos reciben, no se van a quedar quietos. Es lo único que están advirtiendo, ¿vale? Que ellos no van en plan a pelear, pero que si los de allí le pegan, pues no se van a quedar quietos y entonces, claro, ellos son boxeadores. No digo más. Bueno, pues a raíz de ahí, él ha hecho un vídeo y ha puesto que por favor ese vídeo se vaya compartiendo y todo el mundo que quiera participar, que sea, bueno, pues la cuestión es que se le están uniendo un montón de club de boxeo de toda España, ¿vale? O sea que yo creo que se puede liar muy gorda allí, se puede liar muy gorda y yo en parte, pues mira, es que me da igual, yo no soy para nada violenta, no me gusta la violencia, pero es que ya está bien. O sea, todo ha salido también a raíz de un polémico vídeo de los corre... creo que se llama Correbus o algo así. No sé si es de la parte de Barcelona o de Valencia, no sé dónde está exactamente ese... no sé, es que no sé ni lo que es. Bueno, cuestión, dos chicas animalistas fueron a grabar el evento, solamente a grabarlo con la cámara. Se dieron cuenta que pertenecían a un grupo animalista y entre tres chicos y una mujer que había sentado justo al lado de ella le pegaron una paliza, que eso no era normal, ¿vale? O sea, ya estamos hablando que tan en contra que estamos del maltrato a la mujer y tal, es que son hombres pegándole a dos mujeres, o sea, es que... es que ¿a dónde vamos a llegar por el... la mierda de celebrar todo con toro? Es que no sé lo... el afán que tenemos aquí en España de que todo tiene que haber un toro de por medio, ¿vale? Entonces, pues, por lo visto este vídeo de agrediendo a esas dos chicas, ha indignado mucho a este grupo de boxeo y a varios grupos de boxeo de toda España y se van a personal. Están organizando autocar, están organizando fechas para recoger a la gente, o sea, que se pueden liar muy gordas. Bueno, os doy más las brazos, ¿vale? Porque yo con estos temas que me emociono mucho, pero bueno, era para... bueno, pues para contaros que una polémica que hay ahora mismo a la orden del día, que por Facebook, por todo, veréis un montón de esos vídeos y si no lo habéis visto, pues bueno, ya os lo estoy comentando y si tenéis curiosidad, pues os invito a que lo veáis. Ellos se llaman chatarras palas, el palacio de la chatarra o algo así, porque el club de boxeo se llama así. Y nada, os invito a que lo veáis y veréis que yo pienso que se va a liar muy gorda. Una de dos. O se lia muy gorda o por fin, por fin, Dios quiera, de verdad, que se suspenda el torneo, que los políticos se den cuenta de que es que no vamos a llegar a ninguna parte. Es que yo creo que no conozco a nadie, a nadie de los que yo hablo, incluso taurino, donde os estoy hablando, que para mí, bueno, no tienen excusa, pero bueno, para que veáis que incluso los taurinos están en contra del toro de la vega, porque dicen que ahí ni hay arte ni hay nada para matar al toro. Es una salvajada. Es una... que no, que es una salvajada. Bueno, pues chicas, nos doy más la brasa, de verdad. Después nos vemos, ¿vale? Esta noche. Adiós, 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 chicas. Bueno, pues chicas, pues ya dejé el vlog, ya como veis, estaba Michel cenando. Y yo ahora voy a preparar los bocadillos de Jorge y mío, porque mi marido no está, así que se los preparé él cuando llegue. Y bueno, despido aquí esta parte del vlog, ya la segunda parte del vlog, hasta la semana que viene, que para mí empieza mañana. Adiós.